Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Persiana Americana, de Soda Estereo. Empecemos. La canción parece transmitir la sensación de observar a alguien a través de una persiana americana, como un guayer que se siente atraído por la persona que observa. El narrador describe su preferencia por ver a esa persona fuera de foco, inalcanzable e irreversible, lo que podría indicar que encuentra atractivo lo enigmático y misterioso. El narrador se siente como un espía o un espectador mientras observa a esa persona, especialmente cuando sus ropas caen lentamente, lo que sugiere una cierta intimidad o vulnerabilidad. La imagen del ventilador desgarrando te podría transmitir una sensación de pasión o excitación en ese momento. A lo largo de la canción, el narrador admite que es difícil de creer o entender la situación, pero que esta forma de observar a través de la persiana americana es la única manera en que verá a esa persona. Parece haber una mezcla de deseo, curiosidad y una sensación de lo prohibido en esta dinámica de observación. En resumen, la canción parece hablar sobre la atracción y la obsesión de un observador hacia alguien a quien mira a través de una persiana americana, y cómo esta forma de mirar le permite ver a esa persona de manera enigmática y emocionante. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.